Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Empresarios de hoteles ubicados en Cabeza de Toro, Punta Cana, se unieron para dar un masivo respaldo a familias de sus comunidades. De parte de toda la cadena de AM Resort y del Hotel Dream Fan Beach, estamos haciendo este gran donativo en compañía de nuestros grandes vecinos de Catalonia, de Belif y de Natura, estamos haciendo algo positivo por la familia de nuestro pueblo de Cabeza de Toro. Compuestos de huevos, arroz, embutidos, refrescos, azúcar y café, los cuales deben dar para una duración de aproximadamente unos 5 días, para abastecer una familia de entre 4 y 5 personas. Acompañados de la seguridad turística Acess Tour, los ejecutivos de los hoteles Dream Fan Beach, Natura Park, Belif y Catalonia, y soltaron a mantenerse en casa. Siempre estamos en bien de la comunidad, con nuestro equipo, el equipo que está trabajando en el hotel, queremos donar unos productos de la canasta familiar, para que se queden en casa y sean respaldados por la hotelería y el turismo de la República Dominicana. Quédense en casa. Desde Cabeza de Toro, Punta Cana, para Centro de Noticias del Este, a través de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!